¡Hola! Soy Guille. Quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube, que ya tiene tres años y estoy muy contento con la cantidad de visualizaciones y de likes que tiene. Me importa tu opinión. Aquí sabes que siempre vas a encontrar un montón de gastronomía, de listas de reproducción, de trucos y de todo lo que me inquieta, pero siempre relacionado con la gastronomía. ¡Sé bienvenido a mi canal de YouTube! ¡Sé bienvenido a mi canal!